Soy Camilo López y les contaremos pronto más información acerca de oficina. No se muevan, quédense con Pina. Nosotros estamos hace cerca de 20 años involucrados con el mundo inmobiliario en Miami. Hemos sido partícipes de las crisis y de las bonanzas, lo hemos vivido. Y ahorita tal vez lo más importante que está pasando en Miami es la consolidación de la ciudad como una metrópolis de negocios. En Miami yo creo que el primer reto que uno tiene como empresario es ver dónde te estableces. Nosotros ahorita que crecimos despacio, pasamos de 5 mil a tener 10 mil pies, duramos casi 18 meses podiendo establecernos. Nos tocó tomar una propiedad y remodelarla por completo. Y cuando empiezas a ver un poco esa misma tendencia con tus abogados, tus arquitectos, tus doctores y las demás compañías que están buscando crecer, si te pones a pensar en este momento de cerca de 200, ellos están en construcción en Miami, solamente hay 5 edificios de oficinas. Y Bricol City Center, por dar un ejemplo, tiene un edificio de oficinas que está 80% pre-iniciado. Quiere decir que hay gente, eso es una firma de abogados muy conocida, a Kerman se firmaron un lease un año antes de que les entreguen el edificio. Entonces, un poco con la expansión del canal de Panamá nosotros vemos que la ciudad va a tomar más dinamismo porque la ciudad se va a volver un poco el hombrigo entre el oriente y el occidente. La ciudad se preparó, la ciudad está lista ya para recibir los post-Panamá, que eso implicaba dragar el puerto, se implicaba hacer un túnel para que los camiones pudieran dar tres vueltas y no dos. Entonces, hay unos jugadores muy importantes. Yo creo que el sector, tanto privado como público, está esperando ese momento de la ciudad, que yo te digo que en la vuelta de un año va a ser una ciudad completamente diferente de la gran ciudad que estamos viviendo hoy día. Y la ciudad ya le ofrece a toda la familia, no solamente a las señoras, que antiguamente era el paraíso del shopping y las playas, sino a los hijos, colegios, universidades, campos de verano, todo tipo de actividades y a los hombres un lugar muy atractivo para hacer negocios.